hola hola hermanos de paganos f4 estamos en las pagan noticias y en esta ocasión traemos información de estos tres juegos gratuitos que estarán disponibles a partir del día de hoy jueves 16 de septiembre y que podemos descargarlos y disfrutarlos completamente gratis hasta el día lunes 20 de septiembre recuerden que durante este fin de semana para poder disfrutar de estos tres juegos gratuitos pues tenemos que hacer miembros activos ya sea de la suscripción xbox xbox live con o xbox game pass ultimate ya que estos juegos pues están como parte de los free play days de este fin de semana y bueno pues tenemos que ir a la store vamos a revisar qué juegos son los que los que están ahorita disponibles y bueno son tres juegos que uno de ellos lo vamos a utilizar para lo de la sección de logro express vamos a empezar primero mencionando que está en este juego que es un show don está ahorita a 360 pesos está con un 55 por ciento de descuento de casi 800 pesos pues lo tenemos en 360 pesos mexicanos y bueno es un juego tipo battle royale también con algunas otras características con una con un sonido y una ambientación muy bueno a mí en lo personal me gusta muchísimo el otro juego que está gratis durante este fin de semana como parte de los free play days pues es el blue ball legendario edition y bueno este juego no tiene descuento aquí me dice que está en 579 pesos vamos a entrar y pues si solamente está en 579 pesos este juego si lo quisiéramos comprar pues no nos ahorramos nada pero ya depende de los gustos de cada quien si lo quiere comprar a ese precio está está ahorita disponible para que lo prueben y bueno si les interesa lo puedan lo puedan comprar no y bueno pues el tercer juego es youth men este juego que tampoco tiene precios se me hace digo no tiene descuento dice que está en 469 pesos no hay ningún descuento se me hace raro muy probablemente tenga alguna falla ahorita los free play days en los descuentos porque en ese extraño normalmente cuando salen estos estos juegos en los free play days en días de juegos gratis es porque van a estar en una oferta para que la gente los pruebe y lo aprovecha esas ofertas comprándolos y así les les interesa entonces yo creo que si hay alguna alguna falla de hecho estoy viendo aquí que pues nada más un juego es el que el que tiene y otra otra noticia que definitivamente si es una es un error que está sucediendo en esta sección de los free play days aquí en en la consola de xbox que es donde lo estamos donde los estamos viendo nosotros no porque este juego pues si me voy a esta parte si me deja instalar lo dice incluido con gol el youth men también me dice incluido con gol pero el club no lo puedo instalar si se fijan aquí me dice sí o sí comprarlo debe de ser un error vamos a esperar de hecho el logro express pues vamos a tener que mantenerlo porque este juego que es juncho no tiene tantos logros fáciles el youth men si tiene logros fáciles pero es tardado porque es pasar capítulos y todo eso entonces no lo íbamos a utilizar el que iba vamos a utilizar de odo o dependiendo es el blue ball legendary edition si corrigen esta situación de que lo podamos descargar con gol por parte de los free play days este es el que vamos a utilizar como juego base porque nosotros si tienen un cierto grado de complicación o no cumple las características para yo poder hacer el logro express el blue ball si lo corrigen vamos a traer la sección este fin de semana con este juego y a ver cuánto les cuantos logros le podemos sacar porque al revisar no está tan tan fácil tampoco los logros pero tiene algunos que a lo mejor si podemos aprovechar algunos cuatro o a lo mejor hasta los cinco que nos va a permitir en este o free play days y bueno pues hasta aquí la paga noticia espero que les guste espero que les sirva espero que les ayude yo les recomiendo mucho este este juego que escuchó don y también el youth men este ya lo he jugado youth men no pero le he tenido ganas desde hace un tiempo citó casi casi desde que salió más adelante creo que si me lo voy a comprar ahorita no voy a tenerla el tiempo para para poderlo jugar ni ni probarlo no pero pues bueno hasta aquí las pagan noticias espero que les sirva nos vemos gracias y hasta luego